A bailar, a bailar A bailar, a bailar Siempre danzarás, siempre bailarás Al son de mi guaynito ¡Alegría, alegría! ¡A ver esas parejitas! Bolivia Eterna Orejitas Cinturitas Cosquillitas Media vueltita Fuerza, fuerza Y que sigla de polleras multicolor Como el arco iris ¡Qué bonita estás para ir a bailar En la fiesta del carnaval! ¡Qué bonita estás para ir a bailar En la fiesta del carnaval! Ya se escucha en zapoñas Mi guaynito De ritmo candente Y en pandilla Van bailando al son Con mistura y serpentina Y en pandilla Van bailando al son De los cantos ¡Alegría! 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 Gracias.